Está nuestro amigo y compañero de muchas batallas, José Antonio Hernández Fraguas. Es un gusto saludarte, José Antonio, en esta noche, porque lo conozco de muchísimos años, una gran trayectoria, y es un gusto saludarlo. Muchas gracias, igualmente, gracias por la oportunidad y un saludo a todo el teleauditorio de este importante programa, cada vez adquiere más importancia. Qué bueno, felicidades. Le agradezco mucho, le agradezco mucho sus palabras. El PRI está atravesando por un momento no complicado, sino que está viviendo un momento mediático totalmente, porque no hay nada oficial. Se han dejado venir algunas bombas mediáticas por ahí, inclusive algunos analistas políticos afirman que el asunto está dado ya para Alejandro Murad, que ya está el asunto definido, incluso que habrá un conclave este próximo viernes, simple y sencillamente, para darle el espacio de la candidatura a Alejandro Murad. ¿Cómo ve, cómo ve, José Antonio, este tema? Y sobre todo, porque también usted es un aspirante serio a la gubernatura por el Estado de Oaxaca. Sí, cómo no. Mira, yo lo que diría concretamente es que no podemos estar engañando ni a la militancia ni a la ciudadanía. Hoy las oaxaqueñas y los oaxaqueños estamos todos interesados en este proceso político. ¿Qué va a pasar dentro de cada partido? ¿Quién va a ser el candidato? ¿Cómo van a resolver sus asuntos internos los partidos para que finalmente iniciemos una competencia política electoral en la que elijamos al próximo gobernador o gobernadora del Estado para los próximos seis años? Y si con estrategias mediáticas se pretende ganar posiciones, pues a mí me parece que lo único que está tratándose de demostrar es que no se tiene la capacidad para convencer directamente a la gente. ¿A qué me refiero concretamente? Efectivamente se ha mencionado entre ayer y hoy que ya hay una definición del partido y eso es totalmente falso. El partido registró hace apenas unos días ante el Instituto Estatal Electoral el calendario que define las fechas que tiene nuestro partido y que se marcan, mi partido, para poder lanzar la convocatoria, para poder abrir el registro de precandidatos, el calendario para poder hacer una breve precampaña y después de todo esto tendremos candidato definitivo a gobernador o candidata para nuestro partido. De manera que aún no hay nada definido, hay quienes pueden presentar este tipo de informaciones seguramente de buena fe, pero también habrá otros que les interesa seguir amarrando navajas, seguir generando confusión y con la confusión seguir generando división al interior del partido y esto hay que denunciarlo porque nadie tiene absolutamente nada en la bolsa. El partido tendrá que llamarnos, tendrá que convocarnos en algún momento cuando los tiempos del partido lo decidan y ese propio calendario electoral lo permita para que en una plática podamos tratar de alcanzar los acuerdos necesarios. Pero hoy no hay absolutamente nada decidido y hay que decirlo con toda claridad. Oaxaca necesita pues ya de una mano diferente de gobernar. Se ha visto que a través de los años los estilos que han imperado en Oaxaca no han funcionado. ¿Cuál es el perfil de quien deba ser no solamente el candidato del PRI, sino que el candidato que vaya a ganar la gubernatura, que vaya a estar al frente de todos estos conflictos agrarios, de estos conflictos sociales que no han visto salida? Pero primero vamos que nos define a usted el PRI, ¿qué candidato o qué perfil necesita para poder ganar la gubernatura primero? Yo creo que es importante definir con claridad este perfil adecuado para que podamos presentarnos a este proceso con un alto grado de competitividad. Yo no tengo duda que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional puede ahora estar en condiciones francas y reales de recuperar el gobierno del Estado. Pero para hacerlo necesitamos tener una selección pulcra del candidato. Y el candidato o la candidata necesita cumplir con varios requisitos. Primero, los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución General de la República. Ser nativo del Estado o ser residente del Estado mínimo cinco años antes del día de la elección y tener 30 años cumplidos y ser mexicano por nacimiento. Eso es lo que dice la Constitución General de la República y contra lo que dice la Constitución General de la República no hay discusión. Requisitos de elegibilidad. ¿Qué establece la propia Constitución local? ¿Qué establece la ley electoral? Y luego, ¿qué establecen las normas internas del partido? Primer punto, pues, revisar que quien vaya a ser nuestro representante en este proceso cumpla rigurosamente con los requisitos legales y estatutarios para que no se corra el riesgo de una impugnación y que en un momento dado nos puedan tumbar un triunfo por causas de inelegibilidad. Ese es el primer punto. El segundo, una vez revisado este tema, que se haya revisado el expediente y que se demuestre que hayas nacido en Oaxaca, es que tengas el conocimiento del Estado, que lo hayas caminado por las circunstancias que tú quieras, que hayas caminado, que conozcas qué le duele a nuestra gente en las regiones, que sepas cuál es el potencial económico de cada una de las regiones para poder plantearles proyectos que les generen empleo, que les generen satisfacción, que les generen mejores condiciones de desarrollo. Saber cuáles son las condiciones y la idiosincrasia de nuestra gente al interior del Estado, en todas las regiones, en todos los rincones. Una vez que demuestras haber conocido el Estado, debes tener la capacidad de generar un ambiente de unidad al interior del partido. Quiero decirlo con toda claridad, no hay unidad total, no hay unanimidad. Eso en ninguna fuerza política me parece que existe, y más ahora en estos tiempos. Pero sí ver quién ha logrado convocar a más actores políticos, quién ha acercado mayores liderazgos, quién tiene más presencia para convocar y de esa manera sumar al mayor número posible para que podamos entrar en un nivel de competitividad. Me ha definido usted muy claramente quién no puede ser candidato y quién, si los periodistas que lo están viendo y lo están escuchando, amigo Hernández Fraguas, con toda seguridad, la definición que usted acaba de dar es muy, muy clara quién debe ser el candidato. No vamos a decir nombres por no crear ninguna situación de conflicto, pero la definición que usted acaba de dar es muy, muy clara. Desgraciadamente, el tiempo que tenemos para la entrevista es muy breve. Yo quisiera platicar con usted, no solamente estos temas, muchísimos temas, Hernández Fraguas, porque lo conozco de muchos años. En dos o tres palabras, resumir qué esperamos para el 5 de junio del 2016? Yo solamente diría muy breve, rapidísimo, decir, esto no tiene una dedicatoria personal, pero yo sí lo he dicho públicamente. Si a mí el partido no me favorece con la decisión, yo me sumaré con el senador con licencia, Eviel Pérez Magaña. Me parece a mí, es una apreciación personal, con todo el sustento político, que es el hombre que ha tratado y que ha convocado en este momento el mayor número de fuerzas posibles al interior del partido para alcanzar una candidatura. ¿Su capital político lo pongo? Lo pongo, por supuesto, porque creo que hay un buen proyecto y creo que conoce el Estado y creo que cumple con estos requisitos que estábamos tratando de dibujar un poquito en esta pregunta anterior. ¿Qué esperamos para el 5 de junio? Un triunfo de mi partido, que vayamos todos en unidad y que podamos ofrecerle a Oaxaca mejores condiciones de desarrollo. Hay tres temas que yo le he escuchado mencionar a Eviel en las reuniones que hemos tenido. Orden, respeto y desarrollo. Me parece que en esos tres temas se queda muy claramente definido el proyecto que hay que plantear, hay que desarrollarlo con toda amplitud para que los oaxaqueños puedan favorecernos con su simpatía y su voto. Repito, si a mí no me favorece la decisión del partido, yo empeño mi palabra de apoyar abiertamente al senador de Belper. Está muy clara la apuesta, está muy clara la apuesta y veremos de qué mano, en qué jugada se define la próxima elección y el próximo candidato. Le agradezco mucho, le agradezco mucho a José Antonio Hernández Fraguas que nos haya dedicado unos minutos, que nos visite y dejamos abierta la posibilidad. Hay muchos temas que platicar, yo le repito, lo conozco de muchos años y sé de su calidad política y de su trayectoria y ojalá que podamos comentar otros temas de este tipo y de este calibre. Muchas gracias por su presencia, buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias.